Objetivos estratégicos del nuevo modelo, de la reforma. Esto coincide y responde al acuerdo que el presidente del Gobierno en julio de este año 2014, el año pasado 2014, acordó con los interlocutores sociales. Y los objetivos son claros. En primer lugar, favorecer la creación de empleo estable y de calidad. En segundo lugar, mejorar la competitividad empresarial. España tiene que competir en un mundo cada día más global con las personas, con el talento, con su capital humano. Por otra parte, garantizar el derecho individual a la formación permanente de los trabajadores. Un derecho reconocido tras la reforma laboral en el Estatuto de los Trabajadores. Tiene que ofrecer, además, garantía de mejora de la empleabilidad y de la posibilidad de hacer carrera profesional de los trabajadores en el ámbito de la empresa. Y, por último, consolidar en el sistema productivo esa cultura de la formación, en lo que les decía, es una apuesta por el talento como nivel de competitividad. Y, por otro lado, queremos que el sistema sea más eficaz, sea de mayor calidad, pero también sea un sistema transparente y, sobre todo, que se pueda evaluar de manera permanente. Queremos que la evaluación sea también una de las claves de este sistema y que se incremente la coordinación entre comunidades autónomas y Gobierno, todos los actores implicados en este nuevo modelo de formación.